¿Qué dice acá? No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed ¿Para qué juzgar y no poner? No preguntes cosas que no sé Yo no sé Yo no sé dónde vamos a parar Eso ya la pierdo no olvidar No hay que curar y prometer Hay un mensaje en nuestro poder Yo no sé lo que se generó No preguntes algo que es el tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si se acabe el mundo Yo no sé si soy para ti Si será para mí Si lleguemos a manos ¡Voy a todos! Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? ¡Voy a todos! ¡Voy a todos! Con a todos, voy mal Con un círculo de reglas en mi rojo Aquí estamos solo y soy yo Todo lo que no sé es lo que soy No hay ni nada más Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? ¡Voy a todos! ¡Voy a todos! Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No podemos encontrar No podemos encontrar No podemos encontrar No podemos encontrar Esta noche está vivo Con este momento en realidad ¡Voy a todos! 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 Trabando en peligros Que podés saber lo que pasará ¡Mas cada hora no hay grito! Yo no sé Mañana Estamos solucidos Y los momentos hay que vivirlo Hay que vivirlo Yo no sé 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 Yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé mañana, yo no sé mañana Sejaremos juntos si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si será para mí Si llegamos, llegamos a nuestro viaje Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién vas a ir? Gracias Luis Fernando, gracias Excelente hermano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!